Muy bien, esto es el pito del campo de golf. Cuando la gente dé el primer golpe con el palo de golf, vamos a sonar estos pitos. Ahí va de nuevo. Aún le pega bastante bien. Oiga, si lo vuelve a hacer, le batearé el trasero. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿No te dije que iría a patearte el trasero? Lo siento, tengo bursitis. Ah, ¿tienes bursitis? Sí. ¿Y por eso tienes que jugar con el pito? Me ayuda. Verás, te daré uno más grande para que juegues con él. Lo siento, no volverá a ocurrir. Va a tirar hacia acá. ¡Agáchense! ¡Mierda! ¡Agáchense! ¡Binche cabrón! Espere, miren esto, espere. 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 Espere, miren esto, espere.